¡Eh! ¡Buenos días! Nakama, soy yo el quinto emperador y hoy os traigo... ¿Qué os traigo? Decídmelo, decídmelo vosotros. No lo decís, venga, ya lo digo yo. La review del capítulo número 1031. ¿Qué capítulo, Nakama? Es un capítulo que, a diferencia del anterior, por lo menos en mi caso, nada decepcionado, ni mucho menos, y con sucesos, bueno, además de épicos, por lo menos para mí, con situaciones que nos han generado dudas que yo creo que nunca nadie nos habríamos llegado a plantear el tenerlas. No sé si lo he dicho bien, madre mía. Básicamente que ha habido una duda, pues, que desconocemos si ha podido llegar a suceder o no, algo que jamás en nuestra vida esperaríamos que sucediera. Pero, Nakamas, ya sabéis de qué estoy hablando, los que no, solamente tendréis que esperar, porque en esta review, el Tito Quinto, a base de su opinión y de su teoría, obviamente os va a quitar todas las dudas de un plumazo. Antes de empezar, Nakamas, me encantaría pediros por el favor que os suscribierais al canal. Estamos ya cerquita de llegar a 149.000, Nakamas. Además, hay que cerrar el año con 150.000, y eso, además de mis manos, está en las vuestras, sobre todo. Así que, si me estáis viendo y me acabáis de conocer, o simplemente me veis pero no estáis suscritos, pues, os pediría que os suscribierais, por favor, para ayudarme aquí a llegar a ese objetivo. Así que, hay que intentar llegar a 150.000 antes de fin de año y está en vuestras manos. ¡Guapos! Una vez dicho eso, podemos comenzar con la review del capítulo 1031, pero no sin antes hacer una pequeña parada en lo que es previo al capítulo, en el coloreado, un color spread que nos ha regalado Oda, pues, para celebrar que Wano está llegando al punto más álgido y demás, con un coloreado que posiblemente sea mi coloreado favorito. Y es que, bueno, ya sabéis que, bueno, a pesar de, como voy a demostrar en este capítulo, soy un supermenafan de Sanji, que también me flipa, ya sabéis que me gusta un poquitín más el señor Relonazoro, ¿vale? Y, obviamente, este coloreado, pues, hace cositas que para los fanboys de Zoro como yo, pues, pues... Y es que aquí tenemos el coloreado, ¿veis? Pues, bueno, que está Rayleigh, que está Scooper Gavan, está King, Katakure, Killer, Marco el Fénix, bueno, gente que, ¿cómo se podrían llamar en sus tripulaciones? Eh, vicecapitanes, eso, vicecapitanes. Y, bueno, pues, no sé por qué casualmente, justo ahí, justo, protagonizando el coloreado, no sé por qué, está ahí Zoro, ¿vale? Está Zoro ahí, pues, bueno, de pegote, ¿no? Porque, obviamente, Zoro no es el vicecapitán, para nada es el segundo más fuerte, para nada entró el primero en la tripulación después de Luffy. Está ahí, pues, de pegote, junto a los demás vicecapitanes de tripulaciones importantes. Y, bueno, ya fuera bromas, aparte de confirmarse, por un lado, que Zoro es ya oficialmente, y por cojones, el vicecapitán de la tripulación de los Muigwaras, hay dos detalles muy interesantes, y es que el primero de todos, vemos que está mirando a Enma como, como raro, ¿no? Como, o sea, como molándole, como que, como que está mirando a Enma y le gusta. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a quedar con Enma, en plan, me gusta esta espada, es increíble el poder que me da, me la quedo. O, por otro lado, es como, esta espada, en realidad, no me pertenece, esto se lo merece Momonosuke, yo qué sé, y se la devuelva, o algo así, y él se quede, o bien con Shushui, es decir, de Ryuma, el cual, por cierto, casi seguro ya, es un ascendente de Zoro, del clan Shimotsuki, o, por otro lado, se puede quedar con la Nidaikitezu, la segunda mano del demonio, a la cual el príncipe de Wano la tenía Luffy. Por ahí pueden volar las teorías. Y el segundo detalle, incluso más interesante, diría yo, es que donde pone One Piece, en la O, vemos que hay dos espadas cruzadas que, para nada, son el símbolo del clan Shimotsuki. Y, para nada, Zoro está liderando todo el protagonismo de este coloreado. Ergo, Nakamas, yo lo veo bastante claro. Zoro, vicecapitán, y Zoro es Shimotsuki Zoro. Entonces, claro, se puede como tantear un poquito y pensar que si, por un lado, es un Shimotsuki, y es descendiente de Ryuma, realmente la Shushui le podría pertenecer, entre comillas. Y por eso está mirando a Enma, porque está como gustándole, pero que se va a quedar con la Shushui. Y, ojo, que Zoro no tenga de vuelta esa katana. Y, bueno, después de hacer esta parada en este bastante interesante coloreado que nos ha regalado Oda, podemos comenzar con el capítulo que, desde luego, tiene cositas. Da comienzo exactamente igual que terminó el anterior, y es que recordemos que Zoro, perdón, que Lou y Kid despiertan sus Akumas Nomis. Y Kid lo que puede hacer es tocar y dar el magnetismo que tiene Kid a otra persona, ese es su despertar. Entonces, le da el poder a Big Mom, le da ese magnetismo a Big Mom, de tal manera que un montón de andamios y de mierdas que hay por ahí volando, pues, aplastan a la Yonko. ¿Y qué pasa en este capítulo? Que ahora comienza con los piratas bestias randoms de siempre diciendo, ¡Oh, no! ¡Han matado a Big Mom! Y es que, claro, obviamente, unos trozos de metal van a matar a una Yonko que lleva decenas, décadas de años, perdón, gobernando los mares. Está claro, por supuestísimo. Lou le dice a Kid que vaya, que es bastante interesante su despertar. Él hace una pregunta, y es cuánto tiempo puede dar ese magnetismo a la gente, ¿vale? Es decir, durante cuánto tiempo puede otorgar que Big Mom sea magnética, por decirlo de alguna forma. Y aquí Kid hace una cosa que me causa curiosidad, y es que le dice que va flipado si cree que le va a contar todos sus secretos. Esto, claro, si fuera a Trafalgar, Lou, Luffy o lo que sea, lo diría, sin ningún problema, yo creo. Sin embargo, Kid se lo guarda. Esto, pues bueno, por un lado puede ser, porque es Kid, es un cabezota, un orgulloso, y no se lo va a decir. O por otro lado, porque tal vez Kid, para más adelante, tenga pensado usar ese despertar en Lou, en Luffy o en quien sea, y obviamente no le va a revelar todos sus secretos. Eso es muy interesante, y es que deja como esa posibilidad abierta. Yo creo que Kid no va a tener hueco para enfrentarse a Luffy y compañía. O sea, después de los Yonko, a ver qué pasa. Pero bueno, dudo que haya un enfrentamiento. Aún así no estaría mal. Volviendo al capítulo, vemos de repente que los andamios salen volando, y vemos a Big Mom levantándose súper enfadada. Vaya, no me lo esperaba. Yo que también creía que había muerto. Y vemos que hace uno de sus característicos ataques, el ataque de vida o Osiruku, ¿vale? El típico Death or Alive de este que hace Big Mom. No sabemos si exactamente se le ha ido la cabeza o no. Yo creo que no, porque después dice cosas bastante cuerdas, ¿vale? Y es que de momento consigue quitar toda la vida a todos los piratas bestias. Es decir, recordemos que la Kuma no Mi de Big Mom funciona cuando temes por tu vida. En este caso, obviamente, estos randoms están acojonados y quita la vida de todos ellos. Para dársela, intentar dársela a sí misma y recuperar energía. Sin embargo, vemos que no es suficiente. Y Big Mom hace algo muy interesante. Y es que decide quitarse un año de su propia vida, ¿vale? Es decir, Big Mom reduce un año su esperanza de vida para volver a metérsela, pero a forma de power up. Es decir, se quita un año de vida para conseguir un poder enorme. ¿Y qué es lo que consigue? Además de, entendemos, más fuerza, se vuelve aún más grande. Todo el mundo destaca que Big Mom era un puto titán colosal. También a todo esto vemos que crea homies con los andamios que previamente le han atacado. Esto es curioso, porque ¿qué querrá decir? ¿Que los andamios harán caso a Big Mom por ser homies? ¿O que les afectará el magnetismo de Ustas Kidd y podrá seguir atacando? Es bastante detalle así, curioso. Y tras estar esta colosal Big Mom, dice una frase para cerrar esta parte del capítulo muy interesante. Y es que dice que hacía muchísimos años que no sentía el dolor que le han conseguido proporcionar Mugiwara no Luffy, Trafalgar Law y Ustas Kaptain Kid. Y que a ver si efectivamente son capaces de quitarle este puesto de Yonko. Una situación bastante épica y que yo creo que en el anime, si lo hacen bien, puede quedar muy guapo. Y Law primero se queda flipando diciendo ¡Hostia! Tenemos que derrotar sí a sí a este puñetero bicho porque si no estamos lejos de nuestro objetivo. Y Kid, también con una cara bastante fiera, le dice ¿Acaso dudas en poner tu vida en riesgo? Atácala con todo lo que tengas y vamos a hacerla caer. Es decir, tanto Kid como Law no tienen dudas y van a intentar cargarse a Big Mom. Un combate no ni mucho menos el protagonista porque se está en la azotea pero desde luego de los más interesantes sin duda. Dejamos ese lado y vamos a otra sala conocida como Sala de Iwato, ¿vale? O algo así. Donde está Scratchmen Apu con los otros tres Numbers intentando negociar con X-Drake. Recordáis que en el capítulo anterior le ofreció una nueva alianza. Pues bueno, yo dije que había la posibilidad de que se hubiera un nuevo flanco dentro de esta batalla. Algo que sería muy interesante pero vemos que no es así. X-Drake no lo duda ni en el más mínimo instante. Empieza a pelear contra Apu. Y aquí, bueno, ya nos encontramos con el primer problema de las traducciones. Por un lado, Manga Plus traduce una cosa que tiene pinta de no ser, la verdad. Una vez más. Y por otro lado, está la traducción en mi caso de Río Poneglyp de Sangoro que es de la que yo siempre más me fío. Suele ser la traducción más fiable normalmente. Y vemos que por dos lados dicen bastante... O sea, dicen cosas como parecidas pero que son muy diferentes en realidad. Por un lado, la traducción de Manga Plus dice que está peleando con Apu y que tiene que rechazar esa oferta por el honor de Mugiwara y no sé qué. Es decir, un poco como que... como que está peleando pensando en Luffy, ¿vale? Mientras que la traducción de Sangoro dice que tiene una deuda de honor con Mugiwara. Y eso es muy diferente. Por un lado, está diciendo que pase lo que pase X-Drake va a pelear a favor de Luffy. Por otro lado, está diciendo que tiene una deuda. Obviamente, en este caso es que salda la deuda y ya cada uno se queda a su bola. Yo me fío más de eso, de que tiene una deuda de honor con Mugiwara. Entonces, rechaza la oferta y comienzan a medio combate. De repente, vemos que Yamato entra y rumpe esta conversación tan cordial a base de hostias y se da cuenta de que están Apu y X-Drake y dice ¿qué coñjones hace aquí un tobiropo cuando están todos dándose de hostias? Y aquí Apu dice ¡hostia, Yamato! Esta igual es más fácil de convencer y además es más poderosa que X-Drake. Así que vamos a intentar convencerla. Y vemos que Apu va a donde Yamato a intentar ofrecerle una alianza cuando Yamato dice oye, que no, que yo no estoy interesado. Yo ya he cortado mis vínculos con Kaido. Y aquí Apu dice ¡cojones! Pues con más razón. ¡Escúchame, gilipollas! Bueno, eso no lo dice. De repente Yamato va directo a donde X-Drake y dice ¡no voy a permitir que me interrumpas mi paso! Y va ahí a meterle un tremendo zambombazo a X-Drake. X-Drake lo para y dice ¡oye, oye! Que yo ya me he desvinculado también de Kaido. Y aquí es gracioso porque vemos como Yamato realmente revienta facilísimo a X-Drake porque no le hace tanto daño pero sí que a raíz del ataque le tumba y dice ¡vale, perdón! Pero ahora no tengo tiempo para andar interrumpiendo. Y sigue corriendo pero vemos que de un golpe aunque X-Drake lo haya parado ha derribado a X-Drake. O sea, vemos que Yamato pues bueno es bastante por encima. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y es que los tres numbers que hay hay uno que se llama Fuga ¿vale? Uno de los tres que están por ahí que se fija en Yamato y de repente intenta como comerle no llega obviamente y se pone a perseguirle. ¿Razón? Pues no lo sabemos. Igual es simplemente sabemos que los numbers son un poco subnormales ¿vale? Pues igual está simplemente pues que vea Yamato le gusta o lo que sea y quiere intentar ir a por ella. Ya está. Pero también puede ser que haya algo detrás que algo que oculte Yamato algo que tenga un lo que sea que haya llamado la atención de Fuga y esté yendo tras él. Por otro lado Apu llama a los otros dos numbers y dice que tienen que ir a por Fuga y a por Yamato ¿vale? Y la situación se queda con X-Drake diciendo que Apu no va a pasar. Después de esto vamos a una de las situaciones más interesantes del capítulo y es que vemos que el CP0 se ha puesto en marcha Nakamas. El CP0 ya está yendo y está muy cerquita de hecho de Nico Robin y de Brook. Es más son los Ming los que están intentando frenar a los dos miembros más importantes del CP0 actualmente en Onigashima y dicen que tiene una fuerza terriblemente sobrehumana vemos que son uno el más alto de todos y otro el que es un poco el lidercillo ambos con máscara y esto es muy interesante porque Robin no sabemos cómo seguramente porque lo descubrió en el timeskip con el ejército revolucionario pero vemos que destaca que además de que el CP0 es el Cyperpool más poderoso de todos dentro hay agentes con máscara estos que llevan máscara son extraordinarios son los más poderosos dentro del Cyperpool más poderoso y hay un detalle muy interesante y es que vemos a los dos miembros del CP0 pues de repente se ve solo a uno y al lado se ve como como que desaparece el otro miembro es decir que hace un Soru ¿por qué? porque está yendo detrás de Brook y de Nico Robin esto ¿qué hace pensar? pues Brook hasta la fecha no ha tenido un combate no se ha enfrentado a ningún tobilopo no se ha enfrentado a nadie y Brook en lo personal creo que podría aspirar a un poquitín más que un tobilopo promedio no vamos a decir una calamidad pero un poco menos que una calamidad y más que un tobilopo puede ser ¿y dónde nos encontramos ahí? con el CP0 es decir Nakamas puede ser que uno de los dos miembros del CP0 posiblemente el largo que tiene pelo así agombado es decir que comparte cierta similitud entre muchas comillas con Brook puede ser que se enfrente a nuestro Mugiwara al esqueletito de esta manera Nico Robin pues tendría que empezar a escapar por su propia cuenta ella sola no lo sabemos pero ¿qué pasa? que todavía hay otro miembro del CP0 Brook aún no puede plantar cara a ver porque el CP0 también es muy poderoso y desconocemos su calidad de combate pero a dos no puede enfrentarse ni de coña entonces esa situación está empezando a ser bastante grave y es que ya el CP0 el gobierno mundial mejor dicho está empezando a tomar mucho protagonismo ya no fuera de Wano sino dentro de Onigashima concretamente es una situación muy tensa y que va a hacer que todo esto sea mucho más interesante y tras esto Nakamas viajamos a la zona más importante del capítulo lo que más dudas ha causado y lo que más debate ha generado y es que de repente vemos a Sanji en donde las geishas en el burdel al que visitó al principio de Onigashima ahora ha vuelto ahí no sabemos a causa de qué y vemos que hay una geisha herida y un montón de ellas echando la culpa a Sanji de que ha sido ella o sea ha sido él perdón quien ha herido a esa geisha Sanji dice que él no ha podido hacer absolutamente eso sin embargo vemos que destaca que él no recuerda lo que ha pasado simplemente vio a una geisha en el suelo ella le pidió que por favor que no le hiciera nada que era una geisha traída de la capital de las flores pero que nada tenía que ver con los piratas bestia y después de eso tiene como un hueco de memoria en el que no recuerda nada y ya después lo siguiente que ve es que está reventadísima con una herida en la cabeza y mirándola con temor a Sanji y aquí el detalle más importante y el que puede ayudar a generar dudas es que Sanji sabemos que estaba despertando los genes del germa a raíz del raid suite pero es que no es eso es que la ceja esto os habréis dado cuenta muchos Sanji siempre tenía la ceja para adentro mientras que los demás del germa los vinesmog la tenían para afuera símbolo de que había despertado los genes del germa pues Sanji en este capítulo de repente se le ve con la ceja para el otro lado es decir que ha despertado los genes del germa y peligrosamente también cabe la posibilidad de que se haya quitado esos sentimientos cosa nakamas que ya os lo digo yo desde ya Sanji sigue siendo Sanji y nunca jamás en su vida va a golpear a una mujer y diréis entonces ¿qué cojones ha pasado para que esa mujer esté herida y solamente haya estado Sanji ahí? pues a ver ¿cabe la posibilidad de que Sanji haya tenido un momento de vacío donde el gen del germa digamos se le haya apoderado y haya golpeado a esa mujer? pues cabe la posibilidad pero para mí eso sería traicionar los principios de un Muigwara cosa que nunca ningún Muigwara ha hecho y dudo que en algún momento hagan Sanji va a seguir siendo humano por mucho que se le haya girado a la ceja ¿vale? eso no quiere decir que por ese momento haya perdido los sentimientos nada por el estilo hay un pequeño detalle que es bastante absurdo y bueno no descarto que realmente sea eso pero si os fijáis Sanji hay un momento en el que está recordando como fue corriendo y vio a esa geisha ¿vale? ¿y qué vemos en esa geisha? todavía estaba perfecta pero si nos fijamos en la parte de arriba en el techo es la única parte del techo justo encima de ella que hay como un agujerito es decir como que ahí se ha roto el techo y están venga a recordarnos por todos los lados que Onigashima por un lado está incendiándose por otro se está destruyendo las piedras están empezando a caer mi sencilla y fácil teoría es que realmente ese hueco que falta es justo el trozo que estaba cayendo que golpea de lleno en la geisha y que hace que parezca que está herida por manos de Sanji y justo en ese momento es cuando a Sanji se le da la vuelta a la ceja y por eso como que no como que no recuerda ese momento pero realmente Sanji no le ha golpeado es ese trozo de piedra que se ha caído del techo que coge y le hace pupa y ya está pero Nakamas ¿en serio pensáis que Sanji aunque mucha ira de ella que ha tenido ha sido capaz de golpear a una mujer? mi respuesta es no y sinceramente espero que no sea así porque a mí me va a defraudar muchísimo o sea me decepcionaría que Sanji un ideal que tiene por el que casi muere un millón de veces de repente lo vaya a cambiar o sea One Piece no consiste en eso pero bueno volviendo al capítulo vemos que Sanji sale bastante rayado pensando en si cabe de verdad la posibilidad de que haya sido él quien haya hecho eso entonces está como planteándose dos alternativas ¿qué es lo que más va a ser de utilidad a la Luffy? el Sanji empático cariñoso y el chico de siempre que no ha golpeado nunca a una mujer y eso le hace un poco más inútil o el Sanji despiadado sin sentimientos que puede ser un arma capaz de matar a quien se le proponga encima es decir básicamente un guerrero de la ciencia un Binesmug más tiene esas dos alternativas y dice Luffy ¿cuál es la que más te va a ayudar para acercarte a ser el rey de los piratas? vemos mientras tanto que se encuentra con Quinn frente a la salida del burdel dispuesto Quinn a pegarle a reventarle a Sanji obviamente y pidiéndole que utilice el traje del germa a lo que Sanji mientras se encuentra con esas dos alternativas en mente de si ser el de siempre o ser un soldado que mata coge el traje del germa yo en ese momento pensaba que lo iba a utilizar y hace todo lo contrario Sanji toma su propia decisión y no espera la respuesta de Luffy porque ya sabe cuál es coge el traje del germa lo tira al suelo y lo revienta de una patada Sanji ha dejado definitivamente su pasado atrás y Sanji niega tener un futuro relacionado con el que puede ser algo más cercano a los Binesmug Sanji por mucho que le haya cambiado la ceja ha despertado los poderes del germa pero nunca hará despertar esos falsos sentimientos esos no sentimientos que tiene su familia Sanji Nakamas seguirá siendo Sanji Sanji ahora es más fuerte pero igual que siempre perdonad Nakamas si ahora de repente habéis visto un pequeño cambio de iluminación de posición de la cámara o de lo que sea pero me ha surgido un imprevisto y he tenido que cortar el vídeo y volver ahora volviendo con el capítulo Nakamas ahora mismo yo creo que es de los mejores momentos de todos y es que de repente vemos como Sanji coge un Denden Musi y al otro lado de Onigashima Zoro mientras está pues bueno un poquito ocupado vale peleando con con la mejor calamidad del puto Kaido vemos que aún así le da tiempo a coger el Denden Musi vale y dice quien cojones me ha puesto un Denden Musi en mi traje a lo que Sanji ya desde el otro lado del Denden Musi le responde que fue él por si en algún momento se perdía total que Zoro bueno se encuentra un poco preocupado y extrañado de que Sanji le haya llamado en ese momento le dice te encuentras bien a lo que Sanji es claro y conciso y directo y a mí esto me lo ha puesto durísima y es que le dice oye Zoro si al acabar la batalla la cual ambos tenemos que ganar y Zoro está como sí así es si por lo que sea ves que se me ha ido la olla y no soy yo del todo por favor Zoro confío en ti y mátame y ha tomado por culo o sea lo entendéis no o sea Sanji vale el cual pues obviamente no se le ha ido la olla ni se le va a ir la olla seguramente por si acaso está pidiéndole a Zoro que le mate a lo que Zoro le dice que será un placer pero que para eso tienen que sobrevivir a este combate y a mí es que eso me parece precioso porque es que se me ha puesto la carne de gallina tíos porque a ver obviamente Zoro no le está diciendo como que está encantado Zoro no va a matar a Sanji ni aunque se diera el caso seguramente bueno realmente si se diera el caso sí no por odio sino por ser fiel a Luffy es que lo haría en realidad ahora que lo pienso pero bueno como no se va a dar el caso no os preocupéis a lo que quería llegar es que me parecía súper bonito varias cosas la primera de todas que Zoro no llame a Frankie no llame a Luffy no llame a nadie llame a Zoro porque sabe que además de ser el único aparte de Luffy quien no lo haría lógicamente Zoro es el único capaz de matar a Sanji en la tripulación digo que Luffy no sería capaz porque Luffy le perdonaría y punto pero Zoro sabe que es recto es rígido es estricto y si él se lo pide Zoro lo va a hacer y le va a matar y además es el único por fuerza capaz de hacerlo además de eso el hecho de que le llame a Zoro me parece como un símbolo como de confianza de que más allá de que Zoro y Sanji en realidad estén siempre peleándose yo diría que aparte de Luffy el uno con el otro son los que más confianza se tienen y los que realmente saben que es el uno con el otro en el que más puede confiar todo esto obviando al capitán Luffy ¿vale? en realidad el dúo que hay ahí entre Zoro y Sanji a mí es que me parece de los más bonitos de One Piece porque aunque tengan enemistad de pique de tripulación en realidad luego son inseparables en realidad y por otro lado me parece precioso lo de Zoro que le diga que le matará encantado pero que para eso tienen que sobrevivir es como obviamente tío tenemos que ganar este combate por nuestro capitán o sea es que lo está diciendo así pero con otras palabras y a mí eso me parece precioso pequeño inciso ahora vamos a volver a la iluminación de antes porque la parte anterior sí que he podido grabarla lo de antes es lo que no he podido grabar así que bueno sigamos vemos que Queen está como a punto de lanzarse a ella por Sanji y Sanji de repente desaparece no sabemos si por un lado hace como una especie de shoru ¿vale? pues que es muy rápido y ya está o por otro lado y algo más probable incluso es que se vuelve invisible sabemos que el traje del germa proporciona a Sanji la capacidad de volverse invisible pues ya que ha despertado el geni y se le ha dado la vuelta a la ceja es posible que ahora sea capaz de hacer eso sin el traje del germa es decir Sanji ahora puede hacer fuego y se puede volver invisible o eso es lo que yo he interpretado en este capítulo porque de hecho Queen dice que no le ve puede ser que es porque sea muy rápido pero me extrañaría Sanji posiblemente se haya vuelto invisible le dice que no le haga arder más Queen a Sanji que no le enfade más porque ya está ardiendo y vemos que es literal porque ha despertado un Diable Jumble terrible con el que mete un ataque muy bonito de Sanji muy simbólico que se llama Hell Memories Memorias del Infierno y con esa patada arrastrando su pasado y ahí pegándole con el propio pasado prácticamente mediante una patada a Queen vemos que termina el capítulo con un Queen que obviamente pues esa patada le habrá hecho daño pero no la ha reventado entonces Nakamas diría que comienza el combate Sanji sigue siendo Sanji tiene un buen power up como es el cuerpo del Germa y la invisibilidad además de su Diable Jumble y sobre todo destacaros eso Nakamas quedaos con que Sanji no ha golpeado a esa mujer Sanji sigue siendo esa persona con sentimientos empática y cada vez con aún mayor desarrollo de personaje sin duda el más desarrollado de todos los Muigwaras y el personaje mejor escrito de toda la tripulación un personajazo con todas las letras en mayúscula y con eso termina el capítulo Nakamas con lo que también terminaría esta review la cual espero que os haya gustado muchísimo un capítulo muy bonito simbólico vemos cosas de acción por un lado con Big Mom Kid, Lou y demás por otro lado situaciones interesantes con lo de Yamato y sobre todo lo más interesante y el clímax del capítulo este Sanji evolucionando una vez más como personaje creando profundidad y empezando la auténtica batalla contra la calamidad ah y también el CP0 que se ha empezado a mover y se va a poner muy tensa la cosa o sea efectivamente ese coloreado tiene razón el clímax de Wano Nakamas está llegando espero que os haya gustado la review del capítulo de Nakamas y si es así por favor regaladme un like y como he dicho al principio del vídeo hace falta crecer más y más Nakamas para que todo esto siga así que suscribíos por favor si todavía no lo estáis y nos vemos en una horita bueno en una horita desde que se ha subido el vídeo a las 10 de la noche Nakamas estaremos en directo en el Youtube morado viendo los últimos capítulos del anime creo que son 3 concretamente así que ahí os espero un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!